Queridos amigos, esta predicción es mi intuición analizando los movimientos astrológicos y cómo estos pueden afectar a tu signo, pero tú siempre has de seguir tu propia intuición. Piscis, este mes es uno de los mejores, además de que en el año Júpiter estará mucho más activo y eso te beneficia más que a otros signos. Las finanzas van en aumento, también las propuestas laborales, pudiendo elegir la mejor para ti. Sentirás mucha energía, por lo cual deberías canalizarla con ejercicio diario. Buen momento para poner en marcha tus proyectos. Con la luna nueva en tu signo, el 2, con Mercurio y Saturno en acuario, será un buen momento para ti para planificar proyectos e ideas. El amor, con gran sensibilidad, estará totalmente para ti. El 3, Marte y Venus, con Plutón en Capricornio, es un día vital para la toma de decisiones. Revisa tus actitudes y piensa en cerrar un ciclo de vida. El Sol, con Júpiter, tu planeta en acuario, aprovecha con gran confianza las oportunidades que aparecen, porque puede ser un punto de inflexión en tu vida. El 9, Mercurio en tu signo, gran imaginación y fantasía. Vas a sentir todo mucho más, ya que estarás muy sensible. Con la luna creciente en Géminis, el 10, y el Sol, con Neptuno, tu otro planeta. Momento de avanzar en tus relaciones y proyectos con gran intuición y comprensión. La luna llena en Virgo, el 18, y el Sol, que comienza en Aries, el 25, será un buen momento de asentar esos trabajos o relaciones abiertos en la luna nueva y comenzar con energía el nuevo ciclo que llevas tiempo preparando. El 23, Mercurio, con Júpiter en acuario, se amplía tu conocimiento y verás las cosas mucho más claras. Buen momento para los estudios y apertura de tus profesores contigo. La luna menguante en Capricornio, el 25, tiempo de reflexión sobre todo lo proyectado y lo conseguido. Valora las responsabilidades adquiridas y si has elegido bien y estás actuando de acuerdo a tu filosofía. Y ya el 27, con Mercurio en Aries, vuelven a tu mente nuevas ideas, ayudadas por una buena comunicación y sentirás fuerza y pasión para conseguirlas. Gracias por seguirme.